Muy buenas amigos de Gustillos Recetas. Me gusta guardar en el congelador las sobras de los vegetales. Por ejemplo, las cáscaras de zanahorias, papas, cebollas, entre otras verduras. Así como las cabezas de las mismas zanahorias, las cabezas de los zucchinis, tallos de apio, restos de brócoli, resto de coliflor, también restos de pimentón y muchos vegetales más que muchas personas botan a la basura. Pero de ahora en adelante te enseñaré un método para que puedas aprovechar estos restos de vegetales. Antes de que se me olvide, déjame en los comentarios de qué ciudad me ves. Así te mando un abrazo en el siguiente video. Y un abrazo para Yolanda Hernández desde Colombia. Adicional a los vegetales y verduras que te enseñé, vamos a utilizar también algunas especias para darle sabor a los vegetales. Empezamos con un pedazo de jengibre, seguido de tres dientes de ajo, unas ramas de romero fresco, tres hojas pequeñas de laurel, una cucharadita de sal, aproximadamente 10 a 15 pimientas entera y una pizca de tomillo seco. Vamos a colocar una olla grande con 3 litros de agua. Y aquí vamos a agregar los vegetales. Tengo aproximadamente un kilo de vegetales que muchas personas botarían a la basura. Ve compartiendo el video si te va gustando y déjame en los comentarios qué tú haces con los vegetales que te sobran cuando cocinas. Continuamos agregando las especias que ya te dije, la sal, la pimienta, el tomillo, las hojas de laurel, los dientes de ajo, el jengibre y las otras. También agregaremos vegetales frescos y así le damos un mayor sabor al concentrado. Aquí tengo un pedazo de pimentón rojo, unas mitades de zanahoria, una cebolla pequeña morada y los últimos ingredientes son un manojo de perejil y un manojo de cilantro. Ya te imaginas el sabor de este concentrado de verduras. Dejaremos nuestro fuego a una temperatura media baja. Tapamos la olla y dejamos de 45 minutos a una hora. Luego de este tiempo retiramos los pedazos de verduras grandes y luego pasamos por un colador. Tenemos como resultado un poderoso consomé de verduras, totalmente natural, sin nada de grasa. Este consomé de verduras es multiuso. Sirve de base para muchas preparaciones como son sopas, arroz, cardos, entre muchas otras. Puedes conservarlo en la nevera o también puedes congelar este consomé de verduras. Y así te dura mucho tiempo, como máximo 6 meses congelado. Me gustaría que hagas la prueba de este consomé, ahorrando verduras que ya no te sirven. Luego regresa al video y coméntame, Saúl me funcionó. No te olvides buscarme en YouTube como Gucillos Recetas y suscribirte. Y activa la campanita para que siempre recibas recetas como esta. Me llamo Saúl de Gucillos Recetas y muchas gracias a aquellas personas que siempre miran los videos hasta el final. Un abrazo y hasta luego. Un abrazo y hasta luego.